Listo Priscila, hacia delante, vamos Hacia delante, corre Corre, no te sientes, solo corre, 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 ya te sientas Arriba los brazos Tu mano izquierda está metido hacia adelante, está Carlos hacia atrás Izquierda Hacia afuera, muy bien Por fin encontraste esta posición Ahora a la izquierda ¿Qué pasa ahí? ¿También está lento? ¿También más? ¿También más? ¿Estás apenando? Priscila